cuidado con los carteristas fíjense esta asquerosidad aquí y se supone que es para tomar agua como ven no te dan paso casi te atropellan al pasar apenas bajé están dos personas armando su carpa en este momento bueno simplemente o sea estaba o sea simplemente me paré ahí estaba grabando hacia este lado del frente hola qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para los que no me conocen mi nombre es gabriel herrera amigos en este momento como ustedes lo saben me encuentro en la capital italiana en roma y justamente estamos en plaza españa una de las plazas más populares de aquí que los turistas no se pueden perder como pueden ver a mis alrededores estamos llenos de turistas por aquí en la fuente tomándose fotos subiendo sus icónicas escaleras que las tengo justo acá pero ustedes saben que mi cámara no sólo se enfoca a los sitios buenos a las cosas buenas también me gusta mostrarles la otra cara de los lugares que visitó y precisamente en este vídeo vas a ver la otra cara de roma la que nadie te muestra en la que nadie se toma fotos pero que es una realidad apenas llegas a esta ciudad y es que lo que van a ver en el vídeo de hoy es algo tan común como comerse una pizza o tomarse un helado aquí en roma esa es una imagen muy recurrente que vas a ver durante tu recorrido por las diferentes calles de roma y la verdad es difícil ayudarlas a todas por la gran cantidad de personas que hay tendrías que salir literalmente con un saco de dinero para poder ayudarlas a todas y en esta nueva temporada de viaje por aquí por europa me he podido dar cuenta de qué países están mejor que otros vinimos de francia pasamos por alemania y ahora estamos aquí en italia y les puedo decir que entre los tres países que he visitado hasta el momento alemania me ha parecido uno de los países más estables económicamente hablando y es que no vi ninguna persona pidiendo en la calle no vi mendigos por las calles de berlín no hay personas como esa persona que está allí haciendo de escultura para que lo puedan apoyar de alguna manera no vi ese tipo de cosas en la ciudad de berlín es increíble ver este tipo de imágenes en la actualidad en lo que fue en algún momento la capital del imperio romano esto de las fuentes que están un poco en mal estado es muy común fíjense esta asquerosidad aquí miren toda esa basura en esa fuente y se supone que es para tomar agua obviamente bueno tú suspendes la perola aquí la botella pero no como que no tiene muy buena pinta hacerlo verdad que asco ahora nos encontramos en piazza nabona donde está estas bellas fuentes que angeles está grabando por cierto un vídeo sobre la película de ángeles y demonios haciéndoles un recorrido por todos los sitios de grabación de la película y este es uno de ellos si quieren ver ese vídeo no se lo pierdan vayan a verlo porque está súper bueno e interesante esto que están viendo en sus pantallas es el castillo de san angelo un sitio muy pero muy turístico y la imagen de siempre no sé si lo logran ver allí están varias carpas hay una dos tres cuatro cinco seis hasta donde yo puedo ver justo allí donde está esa curvita y son personas que están viviendo al lado del río amigos y eso está justo aquí al lado del castillo de san angelo donde muchísimos turistas pasan y vienen a diario y como ustedes ya me conocen supongo que saben qué es lo que voy a hacer ahorita y es justamente bajar y acercarnos un poco más hacia donde están esas carpas para que las vean más de cerca bueno estas escaleras creo que pueden darse cuenta que están bastante sucias deterioradas voy a ver si me puedo asomar porque están dos personas armando su carpa en este momento los voy a tratar de grabar de lejos están allí no sé si lo ven fíjense que las paredes aquí están todas rayadas justo en lo que bajo de las escaleras y esas personas están por este lado de aquí yo les voy a hacer un pequeño zoom para que lo vean más de cerca están instalándose justo ahora el olor no es muy bueno la verdad además que creo que el río no tiene un buen olor como tal y toda esta parte huele a orine fíjense ya están armando su cosa como lo pueden ver ustedes ahí esto es otra cara de roma amigos la que nadie enseña bueno yo voy a disimular que voy a afirmar el pajarito este que está aquí para que ustedes vean más de cerca las otras carpas del otro lado que es a mano izquierda como ustedes la pueden ver allí no sé si allí la ven ahí las están viendo me voy a tratar de acercar lo más que pueda obviamente sin arriesgar de que me vayan a regañar o me vayan a insultar o alguna cosa peor porque obviamente por aquí policías ni nada hay y ahí lo tienen amigos una triste realidad la verdad es que sinceramente no debe ser nada agradable vivir allí porque no sé si lo están oyendo un poco en el audio hay mucho viento hace mucho viento aunque ahorita en época de verano no pasan por lo menos frío el clima hoy está agradable pero hay veces que hacen hasta 40 grados dentro de dos o tres días el clima dice que va a estar en 40 grados y estar allí a la intemperie sin un ventilador ni siquiera puede ser rudo y en invierno no me quiero imaginar porque ya ha estado en invierno aquí en roma y es bastante frío entonces bueno esas carpas no creo que aíslen mucho del frío obviamente con unas mantas y unas cosas pero debe ser no debe ser nada fácil bueno vean esta imagen aquí están un par de turistas tomándose una foto una bonita foto verdad allí allí está aquí para yo poder disimular de grabar y justo fíjense esta escena aquí justo abajo y fíjense qué curioso por este lado no pasa ninguna persona a pie ni en bicicleta ni nada pero por ese otro lado de allá no sé si lo logran ver pero si la gente hace normalmente ejercicio por ese lado hay gente trotando hay gente en bicicleta pero son dos realidades totalmente diferentes la de ese lado con la de este otro lado y no son las únicas amigos porque si seguimos caminando hacia este lado del otro puente estábamos hace un momento en ese otro están más carpas allá abajo no sé si las logran ver déjenme acercar un poquito aquí para que ustedes las logren ver allí justo abajo de todo el puente hay toda una hilera de carpas esto si me pareció extraño cuando lo vi una forma rara de llamar al semáforo porque no es un botón sino que simplemente pones la mano aquí y como que lo llamó o sea porque esto no es botón es una pantallita y simplemente es como sensible este es un carro clásico de aquí de italia un 580 este por acaso es de los viejos de los primeritos fíjense el símbolo de fiat aquí adelante y la placa es antigua totalmente y el carro está impecable se ve impecable para que se den cuenta del tamaño del carro realmente por si no lo han visto en persona como acercar no sé si se logra ver tan chiquito como en realidad es yo al lado de él ese pedacito que ustedes vieron hace un momento es que están como grabando especie de no sé si una película o un documental alguna cosa ahí enfrente de la estación termini y cuando estoy grabando ese pedacito una de las personas que estaba allí encargado del asunto me dice no 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 puedes grabar y yo le digo estamos en la calle tú o sea ellos me están grabando a mí pasando porque la cámara estaba apuntada hacia toda la calle ellos me graban a mí y yo no los puedo grabar a ellos simplemente mi respuesta fue estamos en la calle y además y además tuve que salir de la acera porque ellos tienen todo el aparataje la cosa en la acera y tuve que irme hacia la calle donde pasan los carros o sea yo puedo poner mi vida en peligro para que ellos filmen algo y yo ni siquiera puedo filmarlo esta es una roma que existe que está por todos lados pero que no salen las fotografías amigos y es algo que está cada vez peor miren esa persona y durmiendo cerquita de la estación termini aquí en pleno corazón de roma bueno amigos esto es roma también miren zapatos por ahí tirado todo rayado es algo que veo constante y que ustedes seguro van a ver en a lo largo de este vídeo aquí dejaron un patinete eléctrico fíjense cómo está este lugar esta parte aquí como las personas viven en este obelisco tienen ahí sábanas cosas y esto está en plena calle principal a donde se va hacia los monumentos más históricos y fíjense cómo está toda esta parte de aquí está bastante deteriorada aquí ni siquiera cortan este monte esta grama no cortan nada de esto acá bueno ustedes saben que roma también es conocida porque en cada esquina en cada lugar te consigues con estas fuentes que puedes tomar de agua potable esta ya no está en un muy buen estado y fíjense que el agua toda se bota y se riega por todo esto además del basurero que hay ya en la fuente como tal un deporte de riesgo aquí en la ciudad de roma intentar cruzar la calle porque los conductores no son muy amigables con los peatones y tienes que cruzar a tu riesgo como ven no te dan paso casi te atropellan al pasar no quieren darte paso bueno algo que debo señalar también es que muchos de los pasos peatonales por este tipo de trabajo de remodelación que siempre son comunes aquí en roma están sin acceso entonces bueno tienes que caminar al lado de los vehículos en muchas partes y tener mucho cuidado y aquí también ocurren protestas como esa que tenemos justo allí miren la portada de un calendario romano del 2021 esto de rayar las paredes es algo muy común aquí lo ves por todos lados y fíjense justo esto todas estas paredes que están rayadas de lado y lado están apenas al lado de termini que es la estación de trenes más importante aquí de roma aquí ni los camiones para recoger la basura se salvan de ser grafiteados totalmente y miren seguimos viendo todas estas paredes rayadas todas 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 y como no podía faltar gente durmiendo en la calle miren toda esa gente está acomodándose para dormir allí escuchen lo que dice la máquina que te vende los billetes de tren cuidado con los carteristas si necesitas informaciones sólo las pidas al personal con un informe de tren italia esta es la entrada principal de termini donde separan los taxis todo esto son taxis y vean la escena aquí bueno algo que también tengo que acotar es que las calles de roma tampoco que son las mejores fíjense como están todas rotas desniveladas ir en autobús en roma es que te dejes los riñones en los asientos aquí está un señor acostado y por allí va un señor también de la calle es increíble la cantidad de personas que hay en la calle otra cosa que he visto mucho es que las personas que seguramente viven en la calle dejan sus cosas así tapaditas por ejemplo tengo un ejemplo aquí la verdad es que es muy triste todo lo que hemos visto en este pequeño recorrido del día y eso es caminando por cualquier calle de roma o sea no es que me he puesto a buscar detenidamente detalladamente no simplemente estoy ayudando a hacer un vídeo y pasando por las diferentes calles que hemos ido buscando los sitios que ella quiere grabar he conseguido esas escenas y simplemente es grabarlas o sea fíjense que lo que hemos grabado han sido en monumentos importantes de aquí en donde cualquier turista pasaría imagínense las calles donde normalmente no van los turistas que puedan estar hacia las afueras del centro de la ciudad cómo será eso allí pero sin duda alguna una de las cosas que más cuesta creer es que todo esto suceda en los alrededores de donde se encuentra ubicada la sede principal de la iglesia católica romana ciudad del vaticano no quiero que me vayan a malinterpretar yo fui criado bajo la creencia de la iglesia católica pero sí que me parece curioso que aquí en esta ciudad ocurran ese tipo de cosas cuando se dice y se estima que la iglesia católica que ciudad del vaticano tiene tanto dinero tantas pertenencias tantas cosas que podrían acabar con la hambruna mundial bueno simplemente o sea estaba o sea simplemente me paré ahí estaba grabando hacia este lado del frente pero como estaban las patrullas ahí supongo que es que no no podía grabar las patrullas o algo pensaron que era periodista o algo pero me pidieron la identificación y eso y están revisando algo ahorita bueno tuvimos nuestra primera experiencia con los caribaniere caribaniere ok nada yo estaba parado ahí filmando en el enfrente al vaticano esa escena del vídeo y resulta que no sé por qué pensaron que era periodista aunque bueno así podría llamarse que algún tipo de periodismo pero no para la prensa en televisión ni nada de eso lo que pasa es que yo llegué desde este punto aquí y las patrullas están justo aquí entonces filme como que las patrullas así y no estaban solo ellos sino que estaba la policía y los caribaniere ok eso entonces se acercaron un señor como de tres metros de alto a decirme que si era periodista por dentro así eres periodista algo así pero en italiano no hay pero bueno se le entiende y le digo no no es un blog de vacaciones de viaje no sé qué entonces ajá pero y de dónde eres qué tal y yo bueno venezolano que vi en portugal no sé qué trata me piden identificación se las entregó revisaron algo ahí anotar un poco de cosas ahí en una libreta en un cuaderno llevaron todos mis datos pero luego bueno es más que esperar allí no pasó nada del otro mundo se me dieron mis papeles y le preguntó le pregunté que si había algún problema con la grabación exactamente y me dijo que no que no que no había problema pero que su compañero vio algo raro y algo extraño no sé qué iba sólo eso pero bueno fueron muy amables y precisamente quería terminar mi vídeo aquí con la siguiente reflexión justo en este lugar porque no es el objetivo principal de las iglesias de las religiones independientemente de qué tipo de religión sea no tienen el mismo objetivo de acabar con la hambruna de la pobreza de la desigualdad no sé qué opinan ustedes al respecto quisiera saber en los comentarios qué fue lo que más te impresionó de lo que viste en el vídeo de hoy y dime tu opinión al respecto no me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de youtube activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando suba un vídeo nuevo también me pueden seguir por mi cuenta de instagram que es gabriel herrera barra baja amigos desde aquí desde ciudad del vaticano me despido nos vemos en un próximo vídeo bye bye se les quiere la campanita de notificaciones muy bien